Hoy aprenderás cómo editar usuarios en tu banca por internet para empresas desde la sección administración de usuarios. Si eres usuario administrador de tu empresa podrás crear editar y eliminar usuarios. Para ello deberás ingresar a banca por internet para empresas. En la pestaña inicio haz clic en la opción administración y selecciona administración de usuarios. Al ingresar a administración de usuarios verás un listado de los usuarios registrados. Para editar un usuario haz clic en la lupa. Se mostrarán los datos y configuración actual del usuario seleccionado. Para cambiar algún dato o la configuración del usuario haz clic en editar usuario. Se mostrarán los datos y configuración del usuario en diferentes secciones. Para hacer cambios haz clic en el enlace editar de la sección correspondiente. En datos de usuario podrás cambiar su información así como activar o desactivar tu estado. En autorizaciones podrás cambiar el tipo de usuario entre operador o firmante. Si seleccionas firmante podrás configurar las combinaciones y límites transaccionales del firmante. En el nivel de servicio podrás cambiar el nivel y personalizar el detalle de cada servicio. Configurar los tipos de pagos que podrás realizar y las líneas de créditos que podrá ver cada uno de los usuarios. En cuentas podrás seleccionar las cuentas que podrá ver el usuario. En tokens podrás asignar, activar o desactivar token a cada usuario. Luego verifica el resumen de los cambios y confirma la solicitud de edición de usuario ingresando tu contraseña y clave token. ¡Listo! Ya sabes cómo editar un usuario. Si deseas eliminar un usuario deberás ingresar a la lista de usuario disponible. Seleccionas el usuario a eliminar y haces clic en el tacho. Confirmas tu solicitud ingresando tu contraseña y clave token. ¡Y listo! Interbank. Es tiempo de ir por más.